Bien, pues llegamos ya por fin al final del tema 14, al último punto, que es, habíamos visto la resistencia en el exterior, cómo se organiza, y ahora vamos a ver la poca resistencia que hubo en el interior, pues cómo funcionó, cómo funcionó la gente que se quedó en España y no estaba de acuerdo con el régimen, que fue mucha, y que también era España, porque también eran españoles, y porque España es mucho más grande que la idea que tenía de ella Franco, porque España es mucho más que Franco, y España es mucho más que el fascismo de Franco, a ver si España se entera de esto, que esta es la base para terminar ya con esta dualidad cancerígena que hay en España, incluso ahora con el coronavirus están tirando los tratos unos a otros, con esta base, con esta base. El problema es que a ellos les interesa, a la política les interesa que esta dualidad y este conflicto se mantenga, porque, en fin, ¿para qué vamos a meternos en nada? El punto nueve habla de la resistencia que había en el interior de España a los franquismos, y habla de tres etapas. Mira, el punto primero, hay dos puntos, el punto dos habla del resurgimiento de la conflictividad social, y este primero habla del desmantelamiento. ¿Cómo se pasa del desmantelamiento a la clandestinidad? Pues muy sencillo, recién ganada la guerra, recién tolado el mando Franco, todas las organizaciones políticas sindicales que estaban, digamos, todas legalizadas y todas a la vista, digamos, pues todas son absolutamente desmanteladas, ¿vale? Todas se desmantelan. Y de ese desmantelamiento se va pasando un poco, pues, a la clandestinidad. Se empiezan a reorganizar lentamente y dificultosamente, se empiezan a reorganizar otra vez esos sindicatos y esas organizaciones políticas, pero, por supuesto, siempre a la espalda de la oficialidad y a la espalda de la policía y a la espalda de la Guardia Civil y a la espalda de Franco, ¿verdad? Por eso siempre la clandestinidad siempre, pues, estaban prohibidos, y además porque si les pillaban les daban papel. Entonces, dicen que el partido de los sindicatos de la oposición, eso el Partido Comunista, los que de la CNP, los republicanos en general, pues tras la guerra quedaron desmantelados y su reconstrucción fue lenta y dificultosa. Siempre en la clandestinidad, porque había cárcel, porque había persecución, el Partido Comunista, que ya fue el que mayor, en mayor medida consiguió rehacer su estructura y mantener cierta actividad, ¿vale? Hay dos etapas, el 39 al 44, que es cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y desde que cae el eje hasta el 47, el 44 al 47. En esta primera etapa no hay prácticamente una resistencia interior, se limita solamente a los maquis. Los maquis se les llamó a soldados combatientes republicanos que no aceptaron, digamos, la derrota, no entregaron sus armas y fueron a esconderse a zonas montañosas, a las sierras de todo el territorio español. Mi madre me cuenta de que ella iba en verano a Algeciras, a casa de su tía, y ella era mojita, ella era 15, 16, 17 años, y el autobús que pasaba, cuando pasaban por la sierra, en el camino de Sevilla a Cádiz, se pasaba por San Roque, yo no sé por qué pueblo me cuenta siempre, se subían dos guardas civiles o tres, dos parejas de guardas civiles, dos, tres o cuatro guardas civiles armados, se subían al autobús, y iban con el autobús hasta que pasaban la zona, digamos, de peligro, porque había maquis, porque los maquis necesitaban vivir los hombres y eran delincuentes, entonces asaltaban los autobuses, robaban el dinero, robaban lo que pudieran, y luego podían comprar en los pueblos cercanos y comprar comida y tal, porque tenían que vivir de algo, eran, por supuesto, clandestinos, se llamaban los maquis, ¿vale? Bueno, se organizaban desde Francia y actuaban principalmente en zonas rurales, aunque puntualmente también actuaban en Madrid y en Barcelona. Bien, en esta época se podía prever la caída del nazismo, y hay algunos intentos de sublevación armada, siempre organizados desde Francia, pero con muy poca... Mira, el más importante de todos, el que más repercusión tiene, se da el 18 de octubre del 44, y es la invasión del Valle de Arán, para que tú te hagas una idea, el Valle de Arán está allí a... ahí en la frontera con Francia, donde está la Leto, los Pirineos allí, cerquísima ya de la frontera, y es una región muy reducida, reducidísima, como si hablamos de la comarca de Marchena, yo qué sé, o de Mairena-la-Jarafe, y de hecho la capital, el pueblo más importante de aquella comarca, que no me acuerdo, no lo he visto, la ciudad principal, no llegó a ser tomada. Esto no llegó ni a... duró 10 días, aquel intento armado. ¿Entiendes? La Guardia Civil y el ejército acabó con aquello en un... No tuvo ninguna relevancia, ¿entiendes? Esta cuestión de octubre del 44 de la invasión del Valle de Arán. Tanto es así que la lucha armada se abandonó en el 48, y a partir de los 50 solamente persisten los maquis, que nunca llegarán a nada y finalmente se disolverán, ¿verdad? Hubo un montón de maquis detenidos y muertos, y en fin, historias de la guerra civil. En la segunda etapa, cuando ya cae el eje y cae la Alemania nazi, surgen esperanzas por parte de los republicanos de una posible intervención sobre España, como ya hemos visto todo el tema de la Guerra Fría, todo el tema de las relaciones internacionales, nadie actúa contra España, y, bueno, se formaron agrupaciones de fuerzas opositoras, ¿no? Sectores monárquicos democráticos, que se hubo en torno a Don Juan de Borbón, ¿no? Los carlistas, la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, bueno, pues... Son plataformas que se organizan, pero que no llegan a nada. Porque la tercera etapa, del 48 al 51, pues ya se consolida la dictadura, ¿verdad? Son las épocas de ese reconocimiento internacional de España, de esos pactos, bueno, previo a esos pactos, pero que se ve claramente, hay un hecho incontrovertible, y es que nadie va a actuar en España. En 1948 era evidente que ninguna potencia internacional iba a promover la caída de Franco, la guerrilla no podía tampoco contra la dictadura, y no había resistencia en el interior, ¿vale? Eran tres hechos incontrovertibles. Es que me gusta a mí la construcción para un buen examen, ¿verdad? O para la EBAO, si pudiera hacerlo. En 1948 había tres hechos incontrovertibles. Ninguna potencia mundial iba a ayudar a Franco, que la resistencia interior, o que la guerrilla no podía acabar con la dictadura, y que no había prácticamente oposición interior, ¿no? En 1948, el hecho incontrovertible de que ninguna potencia internacional había una construcción fantástica y que hace que un examen de EBAO brille por encima de los demás, y que da claramente ahí un plus. Bueno, pues estas son las tres etapas que hay de la oposición interior, que hemos visto eran muy leves y muy pocas cosas. Y, paralelamente, en los años 50, pues hay una... Particularmente no, aparte de los años 50, lo que sí hay es un resurgimiento de la conflictividad social. Lo que hemos dicho ya en otros momentos, ya hacía diez años de la derrota republicana o de la victoria franquista, y las cosas van cambiando. No hay un tímido, comienza un tímido movimiento de protesta. Por supuesto, las clases trabajadoras, el Partido Comunista intenta centrarse en esa acción política clandestina, habiendo ya abandonado la lucha armada, después la retomará con el FRAF, lo veremos en el tema que viene. Hay sectores obreros católicos que se ponen de parte de la gente... Los curas obreros, creo que se llamaban, o la hermandad de obreros de acción católica. Y eso se pone de parte de los pobres, de la gente que lo está pasando mal. Yaraora, 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 Y huelgas, bueno, pues hay momentos huelguísticos, la de huelga de tranvías de Barcelona, porque sube 20 céntimos el billete y la población entera le hace boicot a un tranvía y eso genera una huelga en el 51. Y la huelga de los mineros de las furias en el 58, que provoca un estado de excepción. Ahora mismo estamos en estado de alarma, ¿sabéis qué? Hay estado de alarma, excepción y sitio. Son los tres estados que nuestra Constitución ahora prevén, pues hay estado de excepción, que serán varios los estados de excepción que establece Franco. No constitucionalmente, sino porque a él le daba la gana, por supuesto que aquí no había ni constitución ni nada. Y finalmente, pues, también hay un movimiento importante, un movimiento estudiantil, ¿vale? opuesto al oficial, al oficial del Sindicato Oficial de Estudiantes, ¿no? El SEU. Y entonces hay huelgas también importantes en Madrid y en Barcelona y a partir de ahí se va extendiendo ese... un poco. Es el punto de impresión donde se le va escapando de las manos el control de todo a Franco. Franco hasta los 50 se puede decir que lo tiene todo controlado, pero la universidad empieza un poco a disentir del régimen franquista, los movimientos obreros, las huelgas. Poco a poco, claro, poco a poco, se van empezando a ver las grietas que indeseablemente tiene que tener un régimen dictatorial cuando hay gente que desea la libertad, ¿vale? Y con esto terminaríamos el tema, chicos. Entonces, vamos a tener sesiones por ti, vamos a ver las dudas y, por supuesto, todas las dudas que tengáis de los temas, pues me las podéis poner por correo. Esto está grabado antes de... Quiere decir que cuando veáis este vídeo igual ya tenemos soluciones para la evaluación y para hacer exámenes. Si es así y si tengo que meter otro vídeo más, lo meteré. Estos vídeos son solamente explicativos de este tema, ¿vale? Dudas por email o por things cuando organizemos las clases, ¿vale? Un placer como siempre. Ojalá tengamos una visión objetiva y histórica y verdadera historicista, ¿verdad? O científica de la dictadura franquista. Abordamos el tema siguiente a partir de la semana que viene, la segunda parte de la dictadura de Franco. Chau.